con su venia, diputada presidente, compañeras y compañeros diputados, para Acción Nacional, la construcción de mecanismos mediante el cual los ciudadanos puedan saber sobre las decisiones que toma su gobierno, es un indicador de confianza en las instituciones. En el PAN, estamos profundamente comprometidos con el combate a la corrupción y a favor de impulsar los mejores mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en todos los órganos de gobierno. Sin embargo, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la rendición de cuentas parece ser una premisa desconocida, y más cuando se abordan temas como la opacidad con la que se manejan los recursos de cada ejercicio fiscal. La irrazonable expansión del gasto público en áreas no prioritarias y las adecuaciones presupuestarias a la alza para sectores como la Oficina de Presidencia de la República o SEGOP, precisamente en este tema el Centro de Investigación Presupuestaria y Económica ha mencionado que no es la primera vez que se ve un gasto mayor a lo previsto respecto a lo que se aprobó en este presupuesto. Y es esto, y esto se debe a que Hacienda a lo largo del año tiene la facultad de hacer modificaciones según le convenga sin tener la mayor responsabilidad que informar a este Congreso aquellas modificaciones sin límite. Este juego perverso de la Secretaría de Hacienda afecta la estabilidad económica, pues mientras que por un lado se enuncian recortes sensibles a sectores estratégicos como salud, jóvenes, infraestructura, deporte y agua potable, por el otro se hacen en ecuaciones fuera de proporción. Pongo estos ejemplos, un incremento de mil setenta y ocho millones, es decir, cincuenta y seis por ciento más de lo aprobado para actividades de Presidencia de la República, justificándolo por actividades de seguridad y logística para el Ejecutivo Federal. Un incremento de seiscientos noventa millones de pesos, es decir, veintiún por ciento más de lo aprobado para el CISEN. Cuarenta y nueve por punto seis millones más de lo aprobado, es decir, ochenta por ciento para el Centro de Producción de Programas Informativos Especiales, órgano que se encarga de la comunicación social del presidente y así podríamos seguir. En contraste, ese mismo año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo el presupuesto de importantes programas para la ciudadanía, como por ejemplo, cuatro cientos millones menos, es decir, dieciocho por ciento menos de lo aprobado para el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el Inifed, una reducción de dos mil cuatrocientos millones menos para el Conacyt, una reducción de tres mil doscientos siete millones menos para Semarnat, y aquí quiero aclarar específicamente una gran parte es de reducción en programas de infraestructura de agua potable, alcantarillado y sanamiento. Es por ello, compañeros diputados, que presento la siguiente iniciativa con el objetivo de reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer un porcentaje máximo al tres por ciento a las adecuaciones presupuestales que hace la Secretaría de Hacienda, basta ya de medidas discrecionales y sin justificación. Por otro lado, esta iniciativa también propone establecer en la misma ley, en un anexo transversal para el desarrollo de los jóvenes, que no podrá sufrir alguna reducción en el presupuesto. Pues como joven, me preocupa que el discurso de impulso a este sector no está acompañado de las medidas presupuestales adecuadas y es por ello que esta iniciativa pretende fortalecer el brazo económico de las disposiciones que puedan contemplarse en la Ley de Juventudes que ya se analiza actualmente en esta soberanía. Ahora bien, hablando de políticas para jóvenes, la segunda iniciativa que vengo a presentar el día de hoy busca derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Impuestos sobre la Renta para autorizar la deducción de impuestos de una parte proporcional del costo total de la renta de una casa habitación, ya que para un servidor garantizar a las y los jóvenes el acceso a servicios como la vivienda sienta las bases para que la juventud mexicana sea un grupo productivo que participe activamente en el desarrollo de este país. Este tipo de apoyo, como se compone esta iniciativa, puede ser muy benéfico para la población que se encuentre en condiciones limitadas para adquirir una vivienda como son los jóvenes, para que puedan desarrollar un historial crediticio y aumente sus posibilidades a un futuro de poder también tener una vivienda propia. No obstante, deseo puntualizar que en esta propuesta se basa en el concepto de corresponsabilidad, es decir, implica que los sujetos beneficiados deberán cubrir ciertos requisitos básicos para beneficiarse de la disposición. Entre ellos está el que tanto el arrendador como el arrendatario cuenten con su registro federal de contribuyentes para presentar periódicamente la declaración de impuestos correspondientes. Estoy convencido de que estas iniciativas que hoy propongo y pongo a su disposición abonarán de manera sustancial al bienestar de todas y todos los mexicanos por los que les pido su voto a favor. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!